Hola, familia, que Dios le siga bendiciendo, un abrazo. Bésame radio, llenamos el espíritu con el romance total, un abrazo. Nos acostumbramos, gente linda, si nos acostumbramos a vivir en nuestra casa y a no tener otra vista que no sean las ventanas de los edificios que nos rodean. Bueno, y como estamos acostumbrados a no ver más que ventanas y edificios, nos acostumbramos a no mirar hacia afuera. Bueno, y como no miramos hacia afuera, nos acostumbramos a no abrir del todo las cortinas. Al no abrir completamente las cortinas, nos acostumbramos a encender la luz antes. Nos acostumbramos tanto que olvidamos el sol, olvidamos el aire, olvidamos el paisaje. Nos acostumbramos a despertar sobresaltados porque se nos hizo tarde, a tomar rápido el desayuno porque llegamos tarde, a comer un sándwich porque no tenemos espacio para comer a gusto, a salir del trabajo cuando ya anocheció, a cenar rápido y dormir con el estómago pesado sin haber vivido el día porque tenemos que ir a trabajar temprano. También nos acostumbramos a esperar un no puedo en el teléfono, a sonreír sin recibir una sonrisa de vuelta, a ser ignorados cuando necesitamos ser vistos. Si el trabajo resulta duro, nos consolamos pensando en el fin de semana y cuando llega el fin de semana, nos aburrimos y deseamos que llegue el lunes para ir a trabajar. Nos acostumbramos, ¿sí? Nos acostumbramos tanto a este estilo de vida que parece que estamos ahorrando vida por miedo a gastarla. Y al final, nos olvidamos de vivir, gente linda. La muerte está tan segura de su victoria que nos da toda una vida de ventaja. Por eso vive, no te de miedo a gastarte la vida. Al final no nos podemos olvidar de vivir. Vivamos y ese momento de vivir es ahora. Ahora, gente linda. Soy Sandro Alberto Muñoz y estoy en Instagram como arroba Sandro Voz Enamorada. Dios les bendiga.